Muy buenos días, compañeras y compañeras concejales, público presente. Vamos a dar inicio a nuestra sesión urinaria de Cabildo correspondiente a este martes 1 de diciembre del 2015. Le pido, señor secretario, que se iba a pasar, dice de presente. Luis de Guadalupe Martínez Ramírez. Juventino Guillermo Guzmán Chávez. Celestino Rivera Galicia. Elizabeth Lourdes Herrera Hernández. Raúl Sánchez Peña. Rosa Legaria Barragán. Marco Antonio Estrada Bautista. Araceli García Carrizosa. Griniel Flores Hernández. Eliasup Gessadeh Espina Calvo. Manuel Antonio Ramírez Pacheco. Excelente. Fidel Ángel López González. Excelente. La secretaría da cuenta que el regidor Enrique Camarillo Ramírez solicitó permiso y hay quórum, señor presidente. Queda concedido el permiso y habiendo quórum declaramos válida esta sesión urinaria de Cabildo y también los acuerdos que aquí se lleguen a tomar. Antes de dar inicio a esta sesión, voy a preguntar quién representa a las señoras, los señores que están presentes para que hagan uso de la palabra y expongan su petición. Su nombre, por favor, y puede pasar al podio. Muy buenos días, que yo les bendiga. Mi nombre es Dionisio Hernández Rosa, papá de Joshua y de Jonathan, y también representante de este lindo pueblo que nos acompaña este día. Y pues me da mucha alegría de estar este día con ustedes, aquí en este lugar maravilloso, porque hace cientos años de atrás nuestros antepasados sembraron algo que se llama esperanza. Una esperanza viva y eficaz, que hasta nuestro tiempo continúa entre nosotros. Y como ustedes lo ven, aquí está nuestro pueblo, la futura generación que va a estar con nosotros, el que va a cuidarnos. Porque mi sueño es de que el día de mañana, pues andaré con bastón, pero aquí nuestros hombres, nuestros pequeños, nuestras pequeñas, me van a ayudar. Señor presidente, muy buenos días. Señores regidores, buenos días. Señoras y señores, muy buenos días. Señoras y señores, nos vengo a representar a este pueblo, un pueblo que, pues, tristemente, como siempre necesitamos la ayuda de nuestro pueblo. Pero gracias a ustedes como representantes de nuestro pueblo, que hasta este momento hemos llegado a estas alturas. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un corazón en la mano, son personas de palabra, son mujeres de palabra, que han entregado su palabra a nuestro pueblo, y hoy estamos aquí. Desde un pequeño carro, ni mucho menos venimos a pedir así una ayuda personal, no. Venimos por una ayuda para nuestro pueblo, para nuestras futuras generaciones. Entonces, me da alegría de ver aquí a nuestro pueblo, y es la primera vez que yo estoy aquí, pues yo estoy contento, feliz. ¿Por qué? Porque estoy delante de mi pueblo para derramar mis palabras, mis palabras que salen y que nacen desde el fondo de mi corazón. No porque mis nenes sean especiales, Joshua y Jonathan son especiales, son niños autistas. Andes, yo decía, no, pues nunca en mi familia va a haber niños especiales, porque yo estoy sano y fuerte. Pero tristemente, no fue así, sino nos tocó atener a Joshua y a Jonathan. Entonces, el pedido de nosotros es, más bien de los niños, de estas futuras generaciones, es un regalo, un presente. Y como había dicho, que aquí estamos, porque gracias por la tenacidad y la perseverancia de nuestro pueblo, estamos contentos, unidos como siempre, alegres como siempre, a pesar de las lágrimas, pero estamos aquí. Y venimos a pedir la condonación del 100% de nuestro traslado de dominio de nuestra escuela. Es lo único que pedimos. El 100%, por favor. Y estos niños del día de mañana nos van a agradecer muchísimo. Yo estoy seguro, estoy a la mitad del camino, pero como vuelvo a repetir, el día de mañana estaré con un bastón, pero estos chiquillos me ayudarán a cruzar estas calles, estas venidas. Y este regalo que venimos a pedir, en realidad no es nada más de ellos, sino es para nuestro pueblo, para la escuela especial. Y gracias a ustedes, que 30 años, bueno, 30 años atrás, llegaron a estas escuelas. Y gracias a ustedes, siguen caminando, siguen creciendo. Gracias a ustedes, que tenemos una universidad aquí también, la UTM. Gracias a nuestro pueblo. Pero más, más bien ustedes, que están y continúan con ese corazón en la mano. Y nuestros nenes agradecerán muchísimo a ustedes. Muchísimas gracias, y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Yo quiero agregar algo aquí. Y si no fuera posible eso, 100%, nosotros estamos dispuestos a colaborar, a entregar un tequio a nuestro pueblo. No tenemos recursos, no tenemos dinero, pero tenemos fuerzas. Tenemos las ganas de levantar a estos pequeños. Y si ustedes, señores representantes de nuestro pueblo, aceptan eso, sería un tequio que venimos a entregar también. Somos 120 familias. Yo estoy seguro que el 80% va a decir que sí, porque lo están viendo aquí presentes a ellos. Que Dios les bendiga. Compañeros y compañeras, solamente para ponerles de antecedente de este asunto. El día 23 de noviembre, hace ocho días, la directora del CAM nos hizo llegar la petición para condonar la cantidad de 665.337 pesos por concepto del impuesto traslativo de dominio para escriturar el inmueble donde se encuentra esta escuela. Dentro de mis facultades como presidente municipal, solamente está el de condonar hasta el 50%, entonces es la facultad del presidente. Y de inmediato se le dio la respuesta a la directora. Que solamente se puede condenar hasta el 50%. Debido a que ella insiste en su petición, como debe ser así su insistencia, se le dijo que esto se tornaría el cabildo y en esta sesión se trae agendado para pasarlo a la Comisión de Hacienda y pueda dictaminar sobre esa condonación. Pero les adelanto algo que es importante, directora. La ley de ingresos nos prohíbe condonar, nos prohíbe condonar y es una ley. Es decir, no vamos a poder condonar. El 50% es una disminución en el pago, la condonación está prohibida. Por lo tanto, no lo vamos a poder hacer en ese sentido, pero el 50% sí. Segundo, que quiero que quede muy claro, padres de familia, qué bueno que vinieron, que quede bien claro. Lo que están pidiendo ustedes es condonación de un pago que no les toca a ustedes hacer. Le toca al gobierno del Estado. Le toca al gobierno del Estado, oíganlo bien. Creo que les orientaron mal. Ese pago del impuesto le toca hacerlo al YEPO, porque ustedes ven el papel que me traen, la escritura va a quedar a nombre del YEPO. Y últimamente ustedes han escuchado que con el nuevo YEPO va a pagar luz, agua potable y desde luego escrituraciones. Entonces, lo que están pidiendo en realidad es una condonación a favor del gobierno del Estado. Y es el gobierno quien debe pagar el impuesto, no ustedes. No ustedes. Y aún así, ofrecimos la disminución del 50%, pero es al gobierno del Estado, no a ustedes. Entonces, el compromiso va a ser de pedirle al YEPO que proceda a pagar el impuesto, no ustedes, por favor. No vengan en ese entendido de que ustedes deben pagar. No deben pagar ustedes ni un centavo, ni un centavo. La escrituración es deber del gobierno del Estado. Entonces, para que sepan de que no es ustedes lo que deben pagar ese dinero. No sé si con eso tengan alguna participación o permiten de que la Comisión de Hacienda les dé por escrito lo que acabo de comentar. Señoras y señores concejales, presidente, pues nada más en escuchando lo que dice el padre de familia, yo creo que independientemente de que se turne a la Comisión de Hacienda y ellos van a determinar si es procedente o no, a lo mejor no una condonación al 100%, puesto que también requieren de un recibo fiscal, lo menos que podemos hacer nosotros es ir en contra de las buenas intenciones tanto de los directivos como de los padres de familia. Tendríamos que tratarlos con la misma cuchilla o navaja con la que tratamos a otras colonias a las que les hemos condonado también a deudos y que hemos ganado en el padrón precisamente de Catastro. Entiendo también lo relativo a... Entiendo también que el IEPO, y habrá que decirlo en claro, ahorita está en ese afán, como dice el señor presidente, de hacer frente a muchos gastos, pero entrar en dilemas de pleitos con el gobierno del Estado, si de por sí muchas veces las instituciones no respondemos pues a lo que la ciudadanía quiere, pues yo me imagino que el IEPO también va a llevar su parte aquí de conciencia hasta dónde está haciendo lo posible por las escuelas. Si todas las escuelas están en una dinámica de que no tienen escrituras, bueno, a lo mejor la primera, pues es un granito de arena para que el IEPO se ponga las pilas. Yo sugeriría a la Comisión de Hacienda, si bien es cierto, no va a condonar a lo mejor un 100%, y ello va porque también la escuela necesita un recibo fiscal que ampare precisamente, que está cumpliendo con los impuestos, pues a lo mejor hacer en la medida de lo posible, si bien no el 50%, menos todavía más, apelando no a cuestiones de política ni a cuestiones de la ley de ingresos, que si lo prohíbe o no lo prohíbe, porque lo hicimos el año pasado, y a beneficio de un particular. Entonces, yo creo que aquí a la Comisión de Hacienda tendrá que ser consciente, si bien no pensando en cuestiones populistas ni en cuestiones de elecciones, sino pensando precisamente en que es a los padres de familia y a los niños a los que se les va a dar un gusto. Estamos por festejar el 3 de diciembre, como dijo el padre de familia, el Día de las Personas con Discapacidad. No perdamos de vista que no se gobierna para instituciones, se gobierna para personas. Y si el IEPO no quiere hacer su trabajo, habrá que reclamarle efectivamente y en eso apoyo a lo que dice el señor presidente. Pero que por nosotros no quede tampoco el que podamos facilitar, ya ni siquiera regalar, facilitar las cosas a las personas que tienen una buena intención. Gracias, buenas tardes, compañeros concejales, personas que nos visitan. Yo creo que la Comisión de Hacienda, pues tiene que presentar al pleno de este cabildo la resolución. A mí me da mucho gusto que se vaya a esta comisión, porque ahí está la compañera Elizabeth, y ella ha dicho que nadie como ella entiende la necesidad de estas gentes y que muchos de nosotros ni siquiera las entendemos. Entonces, yo estoy seguro que la compañera, con esa facultad que tiene en la Comisión de Hacienda, pues no les va a condonar a lo mejor el 100%, pero sí, si ella entiende esa parte de la necesidad, pues va a condonar mucho más. Ella se ha comprometido con esas palabras y yo creo que es momento de sostenerla con los hechos. Entonces, váyanse tranquilos, quedaron en una buena comisión, está el presidente, está la compañera Elizabeth, está el síndico hacendario y el tesorero, y seguramente habrán tocado sus fibras para que sea una buena cantidad, con un porcentaje mayor. Así que, enhorabuena, este 3 de diciembre, aquí tengo la paletita, que ayer me hicieron favor de regalarme, para que no se me olvide que estas personas con discapacidad necesitan más que nosotros. y una vez presentado el cabildo, aquí ustedes se darán cuenta quiénes estamos a favor de estas personas, como dijo el licenciado, si lo hemos hecho con colonias y con particulares, que no lo hagamos con una institución que verdaderamente lo necesita. Muchas felicidades, niños, y llévense nuestro corazón. Buenas tardes, compañeros concejales, personas que nos acompañan. Bueno, el año pasado, el 28 de octubre, se aprobó un reglamento de apoyo a personas con discapacidad. Entonces, es bueno llevar de la mano este reglamento, del que vamos a ver un punto más adelante, que es muy importante y que es parte del contenido de este reglamento, pero llevarlo acompañado de la sensibilidad, ¿no? Eso es muy importante, la sensibilidad hacia la problemática que todo ser humano lleva, y yo creo que este grupo que está solicitando el apoyo, pues no es la excepción. Entonces, vamos a checarlo también con el reglamento, que vaya de la mano y que se lleve a cabo el apoyo que se necesite. Es cuanto. Buenos días, compañeros concejales, jóvenes alumnos que nos acompañan. Pues qué bueno que los compañeros regidores hoy vinieron muy sensibles y solidarios para estos puntos. Si bien nosotros en el rubro educativo hemos solicitado al YEPO diferentes peticiones que emanan de todas las instituciones de nuestro municipio, y que finalmente, como maestro sabemos que el YEPO ha dicho en varias y en reiteradas ocasiones y ha tratado de convencer a los padres de familia, en que van a ser ellos quienes cubran las necesidades que tienen las instituciones educativas y que finalmente no las están haciendo, porque en el 2015, que finalmente llevamos dos años de gobierno, el YEPO ha asignado mobiliario a 11 instituciones, y 11 instituciones yo creo que cubren el 3% de todas las escuelas de nuestro municipio. Pero qué bueno que estén de acuerdo en que pudiera cubrírseles a lo mejor el 100% de lo que están solicitando los padres de familia, como la directora Teresita, porque también quiero decirle a los compañeros que el 70%, si no es más, de las instituciones educativas no tienen escritura. Entonces, que esto sea el inicio, finalmente, del apoyo para todas las demás, ¿no? Yo también estoy a favor de que se les pueda condonar la mayor cantidad posible, ¿no? Y si fuera el 100%, pues yo estaría encantada. Pero nada más rectora a los compañeros, esta petición la tenemos que ofrecer. Bueno, pues solamente para ratificar lo que aquí se ha dicho, el 23 de noviembre que recibimos la petición de condonación, la presidencia municipal concedió el 50% que es el límite de la facultad legal que tengo, y se les dijo de inmediato que esa era la condonación. Si lo que se pide es el 100%, yo les dije que es en sesión de Cabildo, donde se tiene la facultad de autorizar un poco más, pero el 100% no. Bueno, sin embargo, este asunto que hoy viene enlistado se va a pasar apenas a la comisión y será la próxima sesión cuando se saque el dictamen definitivo. En segundo lugar, vuelvo a confirmarles. De acuerdo al recibo que me traen de pago, es a favor del YEPO, es decir, el dueño del inmueble es el YEPO, es decir, el dueño del inmueble es el gobierno del Estado. Lo que les dije hace rato, y lo ratifico, es de que la presidencia municipal, y se lo comenté hace rato a los regidores, va a buscar que el YEPO en un programa pague, pague esos impuestos, pero que sea el YEPO, no ustedes, no ustedes. A eso nos estamos refiriendo. Entonces aquí no se trata de decirles un no contundente, primero porque desde el 23 de noviembre ya les dije que el 50%, ahorita que buscan el 100%, vamos a buscar que el otro 50% lo pague el YEPO, pero no condonarlo porque no podemos condonarlo. Aquí algunos compañeros dijeron que en otras colonias, sí, pero son diferentes impuestos. Y segundo, la ley de ingresos, la que nos está prohibiendo, ya llegó como por mayo o junio de este año, entonces estamos desfasados. Sin embargo, llévense como respuesta la siguiente, padres de familia, maestros, directora, llévense como respuesta la siguiente, se mantiene el 50% de descuento que la presidencia municipal, hasta ahí tiene facultades. En la próxima sesión habrá un dictamen para ver si es posible subir un poquito más el descuento. Y tercero, buscaremos que el YEPO haga ese pago total para que ustedes no tengan por qué erogar un centavo. Y concluyo, este impuesto no lo deben pagar ustedes, lo debe pagar el gobierno del Estado y a él se lo vamos a cobrar. Así es que muchas gracias por haber venido y en la próxima sesión damos una respuesta definitiva. Gracias por haber estado. Pase un buen día. Iniciamos la sesión urinaria de Cabildo. Pasamos, les pregunto compañeros, compañeros, ¿están de acuerdo en aprobar el orden del día que tienen en sus manos? ¿Están de acuerdo si van a levantar la mano, por favor? Queda aprobado el orden del día. Si están de acuerdo en aprobar el acta de la sesión anterior, sírvanse a levantar la mano, por favor. Queda aprobada el acta de la sesión anterior. Y pasamos al punto número 5, señor secretario. Cumplimiento de los acuerdos. Se notificó a los síndicos y regidores que en la sesión anterior se reservó la revisión, análisis y aprobación del proyecto de la Ley de Ingresos 2016, para lo cual se convocó a una sesión extraordinaria para el día 26 de noviembre del año en curso, fecha en que se realizó la misma y se aprobó el proyecto de Ley de Ingresos, el cual ya fue presentado ante el Congreso del Estado. Asuntos nuevos. Escrito, signado por el ciudadano Victorino Onésimo Salazar Salazar y Roberto Martínez Rivera, presidente y tesorero del Comité Vecinal de la Colonia Buenavista, en la que solicita donación de un predio municipal ubicado en la esquina que forman las calles de Querétaro y Oaxaca de la misma colonia, el cual será destinado para la construcción de una clínica comunitaria. Los que estén de acuerdo que esta petición pase para dictamen a la Comisión de Patrimonio Municipal, si van a saltar la mano, por favor, se turna a la comisión que preside el síndico hacendario. Escrito, signado por la ciudadana María de los Ángeles Enríquez Martínez, presidenta y representante legal del Centro Interactivo de Apoyo y Rehabilitación para Personas con Discapacidad, TATOLA, Asociación Civil, en la que solicita ratificación de la donación del terreno otorgado para la construcción del centro de rehabilitación. Asimismo, solicita autorización para participar en Cabildo. Si están de acuerdo que esa petición, más que de ratificación de la donación es, según lo que veo, es una prórroga que solicitan, pase a análisis a la Comisión de Patrimonio Municipal, si van a saltar la mano, por favor. Se turna esta petición de prórroga de donación a la Sindicatura Hacendaria que preside la Comisión de Patrimonio Municipal. Siete. Dictamen que presenta la Comisión de Patrimonio Municipal concerniente a la donación de un inmueble propio. Ya lo agotamos. Bueno, menciono el escrito asignado por la directora personal docente y Comité de Padres de Familia del Centro de Atención Múltiple número 4 de Educación Especial, en la que solicita autorización para intervenir en la sesión de Cabildo, en la que desean plantear algunas necesidades de su institución. En virtud de que ya participaron, su petición, si están de acuerdo, la turnamos a la Comisión de Hacienda para un dictamen de lo que solicitan. ¿No están de acuerdo? ¿Sirven a saltar la mano, por favor? Pasa esta petición a la Comisión de Hacienda para que formule un dictamen en la próxima sesión de Cabildo y se les responda si ha lugar o no a aumentar un poco más arriba del 50% del descuento y también, como ya se dijo, buscar que el YEPO haga pago total de este impuesto. 7. Dictamen que presenta la Comisión de Patrimonio Municipal concerniente a la donación de un inmueble de propiedad municipal para la construcción de un centro de educación preescolar en la colonia Monte Albán. Si están de acuerdo... Si están de acuerdo... Ah, perdón, es un dictamen... Tiene el uso de la palabra el síndico hacendario. Muy buenas tardes a todos los presentes, medios de comunicación, compañeros regidores. Entonces, tenemos una solicitud enviada por las profesoras Yajaleli Juárez Santiago y Anabel Vivar Ojeda, supervisora de la zona escolar número 109 y comisionada pedagógica de la misma. Por medio de este escrito, nos solicitan 1.500 metros cuadrados que se localiza en la colonia Monte Albán de esta ciudad para la creación de un centro de educación preescolar. Esta petición está también avalada por los padres de familia desde el año 2011-2012. Se encuentran actualmente funcionando en la colonia San Diego con una matrícula de 35 alumnos. Solicitan este espacio en la colonia Monte Albán dado que actualmente, insisto, laboran en la colonia San Diego y los beneficios que prestarían serían atender tanto a la colonia San Diego, fraccionamiento San Ángel, colonia Volcanes y colonia Monte Albán. Por lo que considera su solicitud la Comisión de Patrimonio emite el siguiente dictamen. Primero, esta comisión resuelve que es procedente otorgar en donación a favor del Instituto Estadal de Educación Pública de Oaxaca el inmueble ubicado sobre la calle Monte Albán de la colonia Monte Albán de esta ciudad mismo que consta de una superficie total de 2.402 metros cuadrados con 57 centímetros única y exclusivamente para la construcción de las instalaciones del Centro de Educación Preescolar con el apercibimiento de que en caso contrario a lo aquí establecido de manera automática y sin otro trámite más que la notificación que se haga por parte del Honorable Ayuntamiento al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca la presente quedará sin efecto legal alguno. Segundo, se instruye al ciudadano secretario municipal para que notifique la resolución del presente a los peticionarios quienes deberán comparecer ante esta Comisión de Patrimonio Municipal en día y hora hábil para la celebración del contrato correspondiente. Así fue establecido por la Comisión de Patrimonio Municipal integrada por los ciudadanos Juventino Guillermo Guzmán Chávez, síndico hacendario Elizabeth Lourdes Herrera Hernández, regidora de Hacienda Enrique Camarillo Ramírez, regidora de Transparencia y Acceso a la Información Pública A consideración de ustedes este dictamen los que están de acuerdo en aprobar el dictamen mediante el cual se dona un inmueble municipal para la construcción de un centro de educación preescolar en la colonia de Montalbán sirva de levantar la mano por favor queda aprobada esta donación para este centro de educación preescolar 8 tiene el uso de la palabra nuevamente el síndico hacendario para otro dictamen de patrimonio municipal estamos enterados de que en una sesión anterior se otorgó un espacio para el centro de educación inicial pero en calidad de comodato les fue rechazado por parte del IEPO razón por la cual hoy volvemos a proponer pero en calidad de donación para que ellos puedan llevar a cabo sus gestiones en relación a clave y todo lo demás matrícula y todo lo que requieren razón por la cual estamos volviendo a proponer a ustedes el siguiente dictamen esta comisión resuelve que si es procedente de otorgar en donación a favor del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca el inmueble ubicado en las calles Cascada de San Andrés Tuxtla Cascada de Salta del Agua Cascada del Hielo y calle Cascada del Caballo en la colonia Antonio de León de esta ciudad mismo que consta de una superficie total de dos mil ochocientos metros cuadrados para la construcción de las instalaciones del centro de educación inicial la cual deberá realizarse en el plazo comprendido a partir de la aprobación del presente dictamen por el honorable Cabildo hasta el día treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciséis con el apreciamiento de que en caso contrario a lo que es aquí establecido de manera automática y sin otro trámite más que la notificación que se haga por parte del honorable Ayuntamiento el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca la presente quedará sin efecto alguno segundo se instruye al ciudadano secretario municipal para que notifique la resolución del presente a los peticionarios quienes deberán comparecer ante esta Comisión de Patrimonio Municipal en día y hora hábil para la celebración del contrato correspondiente así fue establecido por la Comisión de Patrimonio Municipal integrada por los ciudadanos Juventino Guillermo Guzmán Chávez síndico hacendario Elizabeth de la UR de Serrera Hernández regidora de Hacienda y Camarillo Enrique Camarillo Ramírez regidor de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal a consideración de ustedes ese dictamen compañero lo que se han de acuerdo en aprobar el dictamen entre el cual se otorga donación un inmueble municipal para construir un centro de educación inicial sirva se levanta la mano por favor queda aprobado el dictamen y se otorga la donación para esta institución educativa pasamos el punto nueve del nueve al trece al trece tiene en uso la palabra el constador Raúl Sánchez Peña presidente de la Comisión de Infraestructura buenas tardes compañeros buenas tardes al público que nos acompaña y también que presenta la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial respecto a la aprobación y autorización de la obra a realizarse con recursos del fideicomiso fondo de apoyo en infraestructura y productividad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el presente ejercicio fiscal dos mil quince bajo las siguientes consideraciones por gestiones realizadas en el presente ejercicio dos mil quince ante el fideicomiso fondo de apoyo en infraestructura y productividad FI de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto a la obra construcción de Puente de Olores con fecha nueve de noviembre mediante oficio trescientos siete guión A guión seis guión ochocientos veinticinco se notificó al municipio de Ojoapan de León la autorización de recursos económicos en términos de la convocatoria publicada en el Día Oficial de la Federación del veintiséis de agosto de dos mil quince por parte del Comité Técnico del Comiso FI que esta comisión ha recibido de la Dirección de Planeación Control y Evaluación del Desarrollo Social y Urbano y del Director Responsable de Obra Pública la documentación necesaria para ser analizada de acuerdo a los ordenamientos aplicables y en base a ello se emiten los siguientes acuerdos uno la Comisión de Infraestructura determina solicitar al donado el cabildo para que en sesión ordinaria tome el acuerdo para la autorización y aprobación de las obras gestionadas ante el Gobierno Federal a través del Fideicomiso Fondo de Apoyo a Infraestructuras y Productividad de la Secretaría de Ciencias y Crédito Público la obra es construcción de puente en Dolores ubicación Agencia Rancho Dolores localidad Dolores la modalidad es a través de contrato con una aportación federal del 100% de 10 millones 800 mil pesos así lo ponen a consideración de ustedes la Comisión de Infraestructuras y Desarrollo Territorial a consideración de ustedes de este dictamen solo para agregar que aun cuando está en terrenos de Rancho Dolores es un puente que va a comunicar a esta agencia con Yusichi y con con Llanogrande de este puente se trata es una gestión que realizó un legislador y lo ha conseguido al 100% de la federación la opción de acuerdo en aprobar este dictamen ¿Quién va a levantar la mano por favor? Queda aprobado este dictamen para construcción del puente Agencia Rancho Dolores Segundo dictamen que presenta también la Comisión de Infraestructuras referente a la aprobación y autorización de las obras a realizarse con el ramo general 23 provisiones salariales y económicas para el presente ejercicio fiscal 2015 bajo las siguientes consideraciones que por gestión realizadas en el presente ejercicio 2015 ante el gobierno federal para llevar a cabo las obras de infraestructura en el municipio de Guajapan de León con esta fecha se ha informado al municipio que el proyecto denominado construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calle Emiliano Zapata ha sido aprobado para su ejecución con un importe de 1.999.181.11 pesos que con esos recursos se beneficiarán a 812 habitantes de la agencia CACLIMA con las aportaciones al 100% federal a través del ramo general 23 provisiones salariales y económicas que esta comisión ha recibido de la dirección de planeación control y evaluación del desarrollo social y urbano y del director responsable de obras públicas la documentación necesaria para ser analizadas de acuerdo a los ordenamientos aplicables y en base a ello emite el siguiente acuerdo 1. La Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial solicita a la honorable Cabildo apruebe dar inicio con la construcción de las obras gestionadas ante el gobierno federal a través del ramo 23 provisiones salariales y económicas la obra consiste en la construcción de parimiento de concreto hidráulico en la calle Emiliano Zapata en la ubicación en la agencia Catlima la localidad de Catlima la modalidad contrato con una aportación federal del 100% de 1.999.181 pesos así lo ponemos a su consideración la Comisión de Infraestructuras y Desarrollo Territorial A continuación de ustedes este segundo dictamen este si maestra bueno en este dictamen se refiere a la pavimentación de casi la mitad de la calle Emiliano Zapata que es paralela a la entrada principal de Catlima la que se pavimentó el año pasado y cubre desde la agencia y el kinder hasta adelantito de una escuela primaria no me quedaría la otra mitad es una inversión de casi 2 millones de pesos los que no acuerdan aprobar este dictamen sirvanse levantar la mano por favor queda aprobado este dictamen pasamos al punto número 11 dictamen que pone en consideración también la Comisión de Infraestructuras para la aprobación y autorización de las obras a ejecutarse con recursos del programa normal estatal 2015 deuda directa mil millones de pesos para el presente ejercicio fiscal 2015 bajo las siguientes consideraciones que a principios de año se recibieron por parte de los miembros del Consejo de Desarrollo Social Municipal solicitudes de obras públicas referentes al rubro de energía eléctrica misma que se agregaron a la lata de priorización de obras acciones y proyectos productivos 2015 que una vez analizada la factibilidad de los proyectos de electrificación solicitados por la comunidad se hicieron los proyectos ejecutivos de algunas obras priorizadas como ejemplo el barrio Tindú de Agencia Santa María Xochitlapilco la Junta San Francisco de Osocuta y Colonia Buenavista con los nombres de acuerdo a la priorización de obras sin embargo cuando se enviaron para validación ante la Comisión Federal de Electricidad se modificaron los nombres de acuerdo al criterio que emplea la dependencia sin embargo corresponde de igual manera a la obra de electrificación solicitada por la comunidad que con fecha 11 de noviembre del 2015 mediante el oficio número 6562 diagonal 2015 la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado a través de la Subsecretaría de Planeación e Inversión Pública autoriza los recursos suficientes para hacer posible la ejecución de la obra Ampliación de la Red de Energía Eléctrica en Barret Tindú en la Agencia Santa María Xochitlapilco en la localidad de la ruta de Ojo Pandeleón perteneciente a este municipio del programa normal estatal 2015 deuda directa mil millones de pesos con un importe de 936 mil 500 pesos que de igual forma mediante oficio número 6604 diagonal 2015 se aprobó la obra Ampliación de la Red de Energía Eléctrica en diversas calles de la Agencia de la Junta asimismo mediante oficio 6561 diagonal 2015 se aprobó la ampliación de la Red de Distribución de las Calles Emiliano Zapata y Privada de Zaragoza en San Francisco y Osocuta también mediante oficio 6265 diagonal 2015 se autoriza la ampliación de luz eléctrica en las calles Oaxaca Querétaro y Nuevo León segunda etapa en la localidad de la Colonia Buenavista bajo estas consideraciones la Comisión de la Infraestructura solicita a la Comisión de la Comisión para que tome el acuerdo para la autorización de aprobación de las siguientes obras a ejecutarse con los recursos del programa normal estatal 2015 deuda directa mil millones de pesos las obras que había mencionado la ampliación de la región eléctrica en el barrio Tindú en la agencia Tamarillo Chistlapilco tiene una aportación estatal de 749 mil 280 pesos y una aportación municipal de 187 mil 320 pesos para hacer un importe total de 936 mil 600 pesos la ampliación de la red de energía en diversas calles de la agencia de la junta ubicada en la agencia de la junta tiene una aportación al 100% de 1 millón 192 mil 600 pesos la ampliación de la red de distribución en las calles Emiliano Zapata y Privada de Zaragoza en San Francisco y Osaputa tiene una aportación estatal al 100% de 248 mil 500 pesos la ampliación de la luz eléctrica en las calles Oaxaca Querétaro y Nuevo León segunda etapa en la colina de Buenavista tiene una aportación estatal de 619 mil 900 pesos se pone a consideración ustedes bajo las siguientes observaciones que la modalidad de contratación estará determinada en coordinación con el gobierno del estado y siguiendo los lineamientos de la ley de obra pública y servicios relacionados para el gobierno para el estado de Oaxaca ¿qué da su consideración compañeros? a consideración de ustedes estas cuatro obras en estas cuatro comunidades de nuestro municipio y que se ha conseguido para la ampliación de la electrificación la audición la audición en aprobar este dictamen para autorizar la construcción de estas obras sirvanse levantar la mano por favor queda aprobada este paquete de obra pasamos al punto número 12 dictamen que pone en consideración la comisión de infraestructuras para la aprobación y autorización deberse realizarse con recursos del ramo general 28 participación de entidades federativas y municipios e ingresos propios bajo las siguientes consideraciones que con el motivo de dejar en óptimas condiciones para utilizar las instalaciones de la casa de la cultura se realizarán adquisiciones y equipamiento para el auditorio bueno es sobre el mismo ramo el ramo general 28 la consideración es que desde el inicio de año en la agencia de San Miguel Papalutla ha solicitado la relación de la obra construcciones sanitarios ya que es una primera necesidad contar con este servicio de la localidad visitas que se han realizado recientemente han ratificado su solicitud para la construcción de este módulo de sanitarios la propuesta es para que se aprueben 80 mil pesos con aportación municipal 100% para ejecutarse en San Miguel Papalutla este módulo de baños queda su consideración compañeros la consideración de ustedes esta pequeña obra Papalutla lo que se han de acuerdo en aprobar la construcción de estos baños en la agencia Papalutla sirva levantar la mano por favor queda aprobada esta construcción con ese dictamen ahora si pasamos al punto 3 bueno ya bajo el mismo ramo y con las consideraciones que ya había empezado a describir bueno vuelvo a leerlas como tengo dejaron últimas condiciones para utilizar las instalaciones de la Casa de la Cultura se realizarán adquisiciones y equipamiento para el auditorio así como obras y trabajos complementarios en el interior de la Casa de la Cultura con el objetivo principal de promocionar el arte a través de eventos diversos y la preservación de valores culturales esta comisión ha recibido de la dirección de planeación control y evaluación del desarrollo social y urbano y director responsable de la obra la documentación necesaria para ser analizada de acuerdo a los ordenamientos aplicables y en base a ello se emite el siguiente acuerdo esta comisión de infraestructuras pone en consideración de ustedes aprobar los recursos del ramo general 28 para ejecutarse en este 2015 pero que serán con los recursos generales del ramo 28 participación de ustedes geriativas en municipios e ingresos propios del próximo ejercicio fiscal 2016 con el que se liquidarán las obras son la adquisición de un piano de cola profesional con un valor estimado de 450 mil pesos una aportación municipal del 100% el equipamiento del auditorio de la Casa de la Cultura con una aportación municipal de 493 mil 500 pesos la colocación de portón de acceso principal en la Casa de la Cultura con un importe total de 37 mil 500 pesos la rehabilitación de aulas en la Casa de la Cultura con un importe de 125 mil pesos la rehabilitación de patio en la Casa de la Cultura por 115 mil pesos y la construcción de oficinas administrativas en la Casa de la Cultura por un valor de 85 mil pesos queda su consideración el presente dictamen a consideración de ustedes compañeras compañeros los que están de acuerdo en aprobarse el dictamen con ese paquete de obras ¿sirvanse a levantar la mano por favor? Cuenten los votos por favor otra vez ¿sí? los que están en contra dos, cuatro abstenciones no hay ¿verdad? se aprueba por mayoría de seis votos este paquete de obras para que en la Casa de la Cultura pueda funcionar adecuadamente y en el taller de música cuenten con el añorado piano y puedan tocarlo el día que se inaugure ese edificio licenciado bueno solamente solicitar aquí dice adquisición de piano equipamiento del auditorio y este solicitar que bueno esto ya que se aprobó se canaliza al comité de adquisiciones si se canaliza al comité de adquisiciones para que vea la mejora en el precio del piano la colocación en el equipamiento de auditorio sonido y adquisición de butacas y a infraestructuras va lo que es la rehabilitación de las aulas el patio principal y de las aficinas administrativas si nada más para hacer del conocimiento del por qué no se no estaba o no estoy de acuerdo sobre todo porque no me ha quedado claro la parte del por qué en un dictamen de infraestructuras tienen que estar adquisiciones hace rato ya lo lo comentábamos yo sigo desde mi criterio muy personal con la idea la misma obra lo dice adquisición de piano entonces debe ser adquisiciones como ya lo comentaba la compañera al igual que el equipamiento porque se tiene que adquirir aditamentos para la casa de la cultura igual el portón finalmente son criterios que uno maneja también por eso fue que no firmé el presente dictamen pero le digo es por criterio de el de donde debe establecerse esta parte así mismo porque este dictamen es con recursos del ramo 28 de las participaciones del próximo ejercicio fiscal 2016 entonces pues ya se tendría solicito que se tenga en cuenta para la programación en el en el presupuesto de egresos 2016 entonces pues son esos los los motivos y siquiera dejarlos en claro para el acta nada más compañeros nada más para dar respuesta no quede en el aire es correcto lo que acaba de afirmar el regidor solamente comentarles de que siendo el cabildo la autoridad máxima de gobierno del municipio y siendo trabajos y adquisiciones complementarias de la casa de la cultura si fue la intención de que se trajera aquí bajo el principio que dice de que quien puede lo más puede lo menos y si el cabildo puede lo más pues entonces que de aquí se genere la los lineamientos para que el comité de adquisiciones solamente verifique que la adquisición de estos tres eh materiales se haga de manera legal repito al comité de adquisiciones va a la adquisición del piano porque tenemos dos opciones y serán los maestros de música de la casa de la cultura quienes nos asesoren eh que cuál sería el piano con con mejor calidad el que mejor nos va a funcionar para que la casa de la cultura cuente con ese piano de cola que es lo que se está requiriendo de igual manera adquisiciones va lo del sonido porque según nos han platicado se requiere un sonido especial para el nuevo auditorio y si ahí queremos que se adquiera con con el mejor detalle de calidad y lo que son las butacas las butacas también podamos a través del comité de adquisiciones conocer otras cotizaciones y se opte por la mejor y por eso es de que quisimos que fuera la máxima autoridad que es el cabildo quien tomara la decisión ahora con este lineamiento ya cumplir con el reglamento y hacer patente porque mi voto en contra son cuestiones básicas como defecto en la forma del dictamen que se nos presenta faltas de firma suficientes para tenerlo en consideración en segundo lugar en lo personal considero que si se va a gestionar un recurso del ramo 23 que ojo no lo gestionamos nosotros sino un ex legislador pues habría que contemplar entonces que todo auditorio vaya a llevar butacas nunca se nos presentó el proyecto a pesar de que fue solicitado es increíble que se haga un auditorio y no se contemple en cuestiones básicas como en donde se va a sentar la gente que llegue por lo demás el reglamento 28 es un el reglamento el ramo 28 ha sido muy castigado severamente este año y como ya lo dijo el regidor Grinel iniciamos el año ya con un pasivo la cultura es importante entiendo que los maestros están ansiosos también de tocar el piano pero eso no significa que debamos dejar de lado que hay otras cuestiones básicas que pueden ser también pagadas con el ramo 28 y no quiero como siempre meterme en cuestiones de mis compañeros pero tenemos la basura es un problema y la basura con pagos tan sencillos puede salir adelante esta situación aparte de las cuestiones que estoy diciendo pues yo creo que tendríamos entonces que poner más atención cuando alguna persona venga y gestione alguna obra de ver que posteriormente no tengamos que estar completando lo que se viene a hacer con dinero de la federación o del estado y el municipio finalmente termina poniendo una parte de ahí mi voto en contra que anuncié al momento de la votación y para que conste en acta gracias si presidente buenas tardes a todos los que nos visitan también presidente compañeros para explicar el motivo de mi voto en contra en primera como ya lo mencionó el maestro Pacheco pues esta acta solamente es firmada por el titular de la regiduría de la comisión de la infraestructuras desconozco a lo mejor porque el licenciado Enrique también nos encuentra en estos momentos y porque el día de ayer en presencia de la mayoría o de casi todos los concejales pidió usted que se nos mostrara el proyecto pero no se nos mostró aunque lo dijo verbalmente que se trajera nos queda la incógnita como lo también lo ha mencionado el maestro que esta obra viene en parte incompleta entonces creo que si así va a ser en las demás gestiones o en las demás obras que se nos van a otorgar por parte de algún legislador pues habría que tener ese cuidado de ver hasta dónde van a estar como se nos dice en un principio y hasta dónde no y por último presidente creo que tendríamos que corregir esta acta puesto que dice como también nos lo explicó que tenía que ser un pasivo del ramo 28 aquí dice que es del dice con recursos del ramo general 28 participaciones entidades federativas y municipios ingresos propios para el presente ejercicio 2015 entonces no sé si habría que corregir que es para el 2016 ¿no? es que en el en el título vuelvo por eso lo comentaba hace un rato el título del dictamen habla precisamente del ejercicio 2015 más adelante en el acuerdo 2 habla ya de un pasivo para el 2016 ese es el el asunto bueno ahora que se ejecute este acuerdo de cabildo por parte de la comité de adquisiciones y por parte de la dirección de obras públicas se hará la adecuación para que quede apegada a lo que dice la ley si hay alguna inconsistencia que se ajuste pero si aquí el documento original habla del 2016 y el documento original está firmado también por Enrique Camarillo nada más que ya firmó ya en la noche ¿sí? en la noche pero y por último pues hacer la consideración miren cuando algo nos gestionan y más o menos decir que nos regalan pues no podemos ser exigentes en que sea como uno quiere ¿no? yo creo que ahí sí hay que tener un poquito de consideración aquí les voy a pasar la copia del contrato la copia del contrato por favor no contempla las butacas que es la duda pues ¿no? no las contempla entonces ni modo de decir ¿saben qué? si no me entrega el edificio con butacas no lo recibo pues tampoco ponerse en ese plan ¿no? ahí muy claramente dice le regalamos este edificio pero es sin butacas entonces yo creo que hay que considerar también de que pues si no nos regalan completo pues tampoco sean exigentes ¿no? Maestra Eli Sí yo lo comentaba desde anoche en el precabildo que pues para la cultura no podemos también escatimar ni detenerlos y yo aprobé este dictamen porque también hay que darle ya pues uso a lo que sea lo de la casa de la cultura en forma completa yo le agradezco mucho al maestro Manuel que haya comentado lo del problema de la basura insisto ante la ciudadanía ante los medios poco interés tiene este tema tan importante porque afortunadamente vemos las calles limpias no hay mayor problema el servicio de recolección pasa las tres días o dos días en un cuestion como está programado y la gente puede depositar más a lo mejor ya demasiado reiterativa no saben exactamente qué pasa con las 60 toneladas de basura que diariamente llegan al ciclo y que hemos venido batallando con esa adquisición de la compactadora he estado inconforme con las autoridades del medio ambiente a nivel nacional a nivel estatal porque desde que recibimos esta administración pues solamente eran sanciones eran multas y ahora que hemos retomado el camino que las cosas están haciendo como se deben hacer pues no hay apoyos es conveniente que sepa la ciudadanía que teníamos ya una compactadora autorizada validada y que en el último momento nos dijeron que no pero bueno a pesar de esa problemática que tenemos y sobre todo que a quienes integramos el equipo del área de ecología nos preocupa pues yo no me he opuesto a probar este tipo de dictámenes que son bien también de los jóvenes de los niños sobre todo ahora que vemos que tanto niño tanto joven está interesado en lo que es la música y solamente pues pedirles que con el mismo interés que vemos esto pues sigan apoyando a la gestión de lo que necesitamos en cuestión del tratamiento de residuos sólidos está controlado pero puede llegar el momento que por más esfuerzos que hagamos podamos perder el control y entonces eso sí va a ser el problema es cuanto señor presidente gracias maestra pasamos al punto catorce que es un punto de acuerdo que el uso de la palabra la regidora rosa alegaria sí buenas tardes nuevamente el punto de acuerdo que presenta hoy la comisión de salud de igualdad de género es en relación a la publicación de la convocatoria para obtener el premio Gabriela Raquel Brimer Douglas emisión 2015 y para eso previo vamos a para entrar en el marco de lo que trata el tema vamos a ver un breve video por favor un breve video ok Nació en la Ciudad de México el 12 de septiembre de 1947, hija de Miguel y de Sara Brima, de origen judío que buscó refugio en México durante la persecución nazi. Gaby era una niña rubia, de delicadas facciones. Su diagnóstico se conocería tiempo después, como parálisis cerebral tetrapléjica grave de origen perinatal. Le impedía realizar cualquier movimiento o expresión en todas las partes de su cuerpo, a excepción de su pie izquierdo. Al cumplir cinco años, llegó Florencia Morales Sánchez, una indígena mexicana analfabeta, que desde ese momento se convertiría en su nana, quien la protegería de todo y estaría con ella para siempre. Florencia también fue una mujer atmirable, y asistía con ella a clases, e incluso aprendió a manejar auto para poder llevarla y traerla. Como su pie izquierdo era la única parte que respondía a las órdenes de su cerebro, fue el miembro que le ayudó a hacer sus tareas, a escribir, a repartir cariño y a comunicarse. En 1964, ingresó a la secundaria en donde encontraría a un excelente profesor de lenguas, un poeta que seguiría influyendo en el mundo intelectual de la joven. Desde ese momento, Gaby dio inicio a su carrera de escritora. Al escribir sus primeros poemas, que al ser leídos por su madre, recibiría el adiciente necesario para seguir y no detenerse jamás. Para 1972, Gaby logra ingresar a la UNAM. Cursó tres semestres de sociología, pero tuvo que suspender sus estudios debido a problemas familiares. Dos años más tarde, regresaría a la misma universidad para seguir la carrera de periodismo. Terminó dos o tres semestres, y en ese momento cerca de cumplir los 30 años, sintió el gran deseo de convertirse en madre, adoptando una niña a quien llamó Alma Florencia. En 1979, con ayuda de Elena Poniatowska, editó su primer libro, su biografía. Ese mismo año, conoció al cineasta Luis Mandoki, quien hizo posible mostrar al mundo entero la historia de su vida a través de un filme que lleva por nombre, Gaby, una historia verdadera. Luego de la muerte de su madre, Gaby recopiló los cuentos que había escrito, historias acerca de mujeres que vivían distintas situaciones, pero que tenían un mismo común denominador, la soledad y la falta de alternativas. En 1989, Gabriela Brunner fundó junto con otros amigos la Asociación para los Derechos de las Personas con Alteraciones Motoras, ADEPAM. En esta fundación se realizan trabajos de servicio social, médico, psicológico, fisioterapia, terapia ocupacional, alfabetización y se brindan actividades culturales y recreativas. En 1995 recibió la medalla al mérito ciudadano y el 25 de mayo de 1999 asumió el cargo de vicepresidenta de la mesa directiva de la Confederación Mexicana de Limitados Físicos y Representantes de Deficientes Mentales. Gabriela Brunner siempre estuvo consciente de sus limitaciones físicas, sabía que con sus pensamientos podía volar a través de sus cuentos y poesías, podía hablar y comunicarse con el mundo. Sus manos no podían dar caricias, sin embargo, pudo amar como mujer, como madre y como amiga. El 3 de enero del año 2000 muere esta gran mujer, víctima de un paro cardíaco a la edad de 52 años. Bien, el punto de acuerdo que presenta esta comisión en relación a este premio, denominado Gabriela Raquel Brimer Douglas, emisión 2015, tiene los siguientes antecedentes. La población mundial cuenta actualmente con más de 7 millones de personas, más de mil millones, el 15 por ciento, viven con algún tipo de discapacidad, la mayor parte en países en vías de desarrollo. El Día Internacional de las Personas con Discapacidad se observa en todo el mundo. Cada 3 de diciembre, de acuerdo a la resolución 47-3 de la Asamblea General, adoptada el 14 de octubre de 1992, con el objetivo de llamar la atención y movilizar apoyos para aspectos claves relativos a la inclusión de personas con discapacidad en la sociedad y en el desarrollo. 3. Mediante sesión ordinaria de Cabildo, celebrada el 28 de octubre de 2014, el Honorable Ayuntamiento, en uso de sus facultades, aprobó por unanimidad el Reglamento de Atención a Personas con Discapacidad del municipio de la heroica ciudad de Oaxaca, de León, Oaxaca. 4. El capítulo 10 de los estímulos en su artículo 30 del Reglamento de Atención a Personas con Discapacidad del municipio de la heroica ciudad de Oaxaca, de León, Oaxaca, establece que, a fin de reconocer y estimular el desarrollo de las personas con discapacidad, así como de la ciudadanía en general, realice acciones en beneficio de aquellas. El Ayuntamiento instituirá el premio anual a Gabriela Raquel Brimer Douglas, consistente en, 1. Reconocimiento oficial a las personas físicas o jurídicas que se hayan distinguido por su apoyo a las personas con discapacidad y a los programas que les beneficien. 2. Beneficios económicos y reconocimiento oficial a las personas con discapacidades que se distinguan en cualquier actividad relacionada con las ciencias, arte, cultura, deportes y o superación personal. 3. Estos reconocimientos y beneficios económicos se otorgarán únicamente a las personas físicas y jurídicas domiciliadas en el municipio. 3. Considerando primero el artículo 31 del Reglamento de Atención a Personas con Discapacidad del Municipio, establece que el procedimiento para determinar a quién se entregarán los reconocimientos y beneficios económicos, mediante convocatoria pública emitida por el DIF, se exhortará a la población para presentar propuestas de personas que consideren merecedoras de alguno de los incentivos referidos, que la ciudadanía de este municipio a través del DIF presentará las propuestas sustentadas mediante la documentación que la avalará. Los premios a otorgar en dos modalidades serán entregados por el presidente municipal en sesión de cabildo ordinario el día martes 8 de diciembre de 2015, mismos que consisten en apoyo económico de 3 mil 500 pesos y reconocimiento oficial Gabriela Raquel Brimer Douglas, emisión 2015, a la persona con discapacidad que se ha distinguido en alguna actividad relacionada con las ciencias, arte, cultura y deportes o superación personal. Reconocimiento oficial Gabriela Raquel Brimer Douglas, emisión 2015, a las personas físicas o moral que se haya distinguido por su apoyo a las personas con discapacidad. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 115 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de la Constitución del Estado Libre y Soberano del Estado de Oaxaca, 43 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, que establecen que los ayuntamientos tendrán las facultades para aprobar disposiciones administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, esta Comisión de Salud e Igualdad de Género pone a su consideración para su aprobación el siguiente punto de acuerdo. Único, se solicita sea aprobada la publicación de la convocatoria para la entrega de premio Gabriela Raquel Brimer Douglas, emisión 2015, en sus dos modalidades. Por lo tanto, queda a su consideración, es lo que, el punto de acuerdo al que llega la Comisión de Salud e Igualdad de Género, para consideración de ustedes. Gracias, Rosy. Está a consideración de ustedes este punto de acuerdo que ha presentado la compañera regidora. La oficina de acuerdo, si no, déjame la mano, por favor. Se aprueba por unanimidad este punto de acuerdo y, desde luego, se va a pasar a la directora del DIF, que ya lo está escuchando. Ya la tiene. No, pero le vamos a pasar el acuerdo, el acuerdo de Cabildo, para que, coordinadamente con ustedes, lleven a cabo esa convocatoria y, desde luego, esa premiación. Muchas gracias. Pasamos a asuntos generales. ¿Dónde es? ¿No leen las convocatorias? Ah, eh, ¿tiene la convocatoria, directora? Pase, por favor, a leer la convocatoria. Perdón, eh. Buenas tardes. La inclusión importa, acceso y empoderamiento para personas con todo tipo de capacidad. Con el objeto de reconocer y estimular el desarrollo de las personas con discapacidad, así como de la ciudadanía en general, ya sea persona física o moral que realice acciones en beneficio de aquellas, el sistema DIF municipal Guajuapan convoca a la entrega del reconocimiento Gabriela Raquel Brimer-Duglach, emisión 2015. Bases para la persona con discapacidad. Haber destacado cualquier actividad relacionada con las ciencias, el arte, la cultura, los deportes y la superación personal. Residir en esta ciudad de Guajuapan de León, Oaxaca, por lo menos seis meses anteriores al lanzamiento de la convocatoria. Deberán presentar en las oficinas del DIF municipal una síntesis detallada de las actividades en las que participó. El premio Apoyo Económico de tres mil quinientos pesos y reconocimiento oficial Gabriela Raquel Brimer, emisión 2015, el día 8 de diciembre de 2015. Bases para las personas físicas o morales que se hayan distinguido por su apoyo a las personas con discapacidad. Ser persona física o moral, presentar acta constitutiva que se haya distinguido por su apoyo a las personas con discapacidad y a los programas que les beneficien. Residir en esta ciudad de Guajuapan de León, Oaxaca, por lo menos seis meses anteriores al lanzamiento de la convocatoria. Haber colaborado sin fines de lucro con personas con discapacidad. Deberán presentar en las oficinas del DIF municipal una síntesis detallada de los apoyos dirigidos a una persona con discapacidad. Premio Reconocimiento Oficial Gabriela Raquel Brimer Douglas, emisión 2015, el día 8 de diciembre de 2015. La fecha límite para la recepción de documentos, el día viernes 4 de diciembre de 2015, de 8 a 16 horas. Gracias. Gracias, directora. Bueno, ahí está la convocatoria, entonces vamos a esperar que semana se procese y en la próxima sesión de Cabildo hagamos la premiación. Bueno, pasamos a asuntos generales, uso la palabra el ingeniero Fidel y después le damos uso la palabra al director de mercados que nos informe sobre las plazas de Sembrinas y también a… Presidente, compañeros, con su permiso, sobre todo de la requeriduría de desarrollo económico y turismo. Voy a hablar, presidente, acerca de la pasada Expo PYME que se llevó a cabo aquí en la ciudad de Guajuapa. Quiero hacer un pequeño recuento que en el 2013 esta Expo se realizó en el Istmo de Tehuantepec. En el 2014 se realizó en la región del Papaloapan. Este año, presidente, le tocó a Guajuapan y quiero decirles que desde el año pasado, a palabras de los propios organizadores con los cuales estuve hablando estos días, pues la gestión estuvo a cargo de algunos colaboradores de la requeriduría de desarrollo económico y turismo. Bueno, me parece que este evento de gran trascendencia y como lo llaman ellos, o sea, ha denominado como el evento empresarial más grande del estado de Oaxaca, ha sido una gestión realizada desde los inicios por la licenciada Xochitl Zamora, presidente, compañeros, a la cual yo creo que en conjunto con sus demás compañeros merecen un total reconocimiento. En estos días los vi muy activos, también vi a la doctora Doris, al regidor Marco Antonio, pero sin duda alguna este tipo de eventos que vienen a fortalecer y a engrandecer a los comercios de Guajuapa, pues ojalá se siguieran dando. No quisiera pasar esta sesión de Cabildo para mostrar esa gratitud a las personas que estuvieron al frente del mismo, pero sobre todo ese reconocimiento a la labor de la licenciada Xochitl. Para mí, en la forma personal, me parece algo realmente muy característico de ella, aunque lamentablemente se encuentra en otra dependencia, pues en otra regiduría en estos momentos, pues yo creo que desde el lugar en donde ella se encuentre va a ser un trabajo que al final de cuentas va a ser notorio. Es cuanto, presidente. Honorable Cabildo, público que nos acompaña, medios de comunicación. El día de hoy tengo bien informarles sobre las plazas que se instalarán en esta etapa comercial denominada Guadalupe Reyes, las cuales son las siguientes. La plaza de Artículos Navideños, consta de ocho comerciantes, esta plaza se está llevando a cabo en el andador Petaná Las Campanas. Se instaló el día 15 de noviembre y tiene su culminación el día 6 de enero del 2016. La festividad patronal de Santa María de Guadalupe. Se llevó a cabo la instalación el día 29 de noviembre y va a estar hasta el 13 de diciembre del presente, donde se pretenden aplicar las mismas dinámicas que fueron puestas en práctica la festividad pasada, según lo solicitado por el Comité de la Parroquia de Santa María de Guadalupe. La plaza de Repa Típica, ubicada en el andador comercial Isabela Católica, mejor conocida como la L, con la participación de ocho artesanos que expenden trajes típicos que representan el auténtico, el atuendo prehispánico y que son ocupados por los niños que acuden a dar a la Virgen de Guadalupe. La plaza del Juguete. Esta plaza se llevará a cabo como año con año en el área del Tianguis los días 4, 5 y 6 de enero en la Colonia Aviación. Tenemos la petición de aproximadamente 259 puestos, los que estarán instalando principalmente venta de juguete. La plaza de la venta de rosca. Dicha plaza será establecida por la primera de ellas en el andador Isabela Católica, mejor conocida como la L, con la participación de aproximadamente 14 comerciantes, los cuales desarrollan su actividad económica los días 5 y 6 de enero del año incluso. La segunda plaza se instala en el portal del mercado Porfirio Díaz, igualmente serán los días 5 y 6 de enero. A esto lo señor presidente. Director, ¿tiene el uso de la palabra el director de Protección Civil? Señores concejales, público presente. Por temporada invernal y de fríos que comprende del 1 de diciembre de este año 2015 al 20 de marzo de 2016, y por información del Sistema Meteorológico Nacional, que las temperaturas se pronostican crudas en esta región de la Mixteca, el Honorable Ayuntamiento Constitucional, a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos y el DIF municipal, pone a disposición de la ciudadanía el refugio temporal en las instalaciones del DIF municipal, que se ubica en el boulevard Tierra del Sol, esquina Pedro Sepúlveda, en la Agencia del Carmen, con la finalidad de cuidar la seguridad, integridad y salud de las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad, o que se encuentren de paso por nuestra ciudad, o que en determinado momento son personas que están en la calle. En este refugio temporal se cuentan con camas, baños, espacios cerrados y bebida caliente para las personas que así lo requieren. La atención de este refugio temporal será de las 20 horas a las 7 de la mañana. Para mayor información, para las personas que así encuentren alguna persona deambulando por las calles, ponemos a su disposición el teléfono de Protección Civil y Bomberos, el 53-240-03 o por celular gratuito al número 116, así también como el de la Policía Municipal, el 53-225-93 o por celular gratuito en el 119, y del DIF municipal el 53-216-94, así también el de la Presidencia Municipal el 201-77. Además, para esta temporada de frío, hacemos las siguientes recomendaciones. Mantenerse informados a través de los medios de comunicación sobre los pronósticos del tiempo, elaborar o actualizar nuestro plan familiar de protección civil y ponerlo en práctica con nuestra familia, vacunarse contra la influenza con el objeto de reforzar las defensas, abrigarse con ropa adecuada, gorro, bufandas, cubrebocas, guantes, chamarras y, de preferencia, permanecer en lugares cerrados. Tomar líquidos calientes, consumir alimentos ricos en carbohidratos, vitaminas C y otros. Usar cobijas o cobertores suficientes durante la noche, en especial al amanecer, que es cuando más desciende la temperatura. Si se va a salir, cubrirse con ropa suficiente, ya que evitaremos los cambios de temperatura bruscos. No encender estufas, anafres o braceros a base de gas o carbón en habitaciones que carezcan de una ventilación adecuada. Mantener a los pequeños alejados de estufas, calentadores o braceros. Prevenir incendios en los hogares al adquirir y tener en casa extintores y, desde luego, instruirse para su manejo. Para la comunidad estudiantil se le recomienda, además del uniforme, abrigarse de manera extra con chamarras, guantes, bufandas y todo lo que sea en beneficio de nuestra salud. Continuamos trabajando. Gracias. Gracias, director. Sí, Rosy. Sí, compañeros, personas que nos acompañan, solo para comunicarles, recordarles que el día de hoy es el Día Internacional del VIH-SIDA. Y a las nueve de la mañana se llevó a cabo un evento en Vistahermosa por parte de la jurisdicción sanitaria. Se están aplicando pruebas rápidas. Es una enfermedad que va deteriorando al individuo cuando no se detecta a tiempo. Ya hay muchos mecanismos para detectar y para llevar una excelente calidad de vida. Se puede extender incluso por años, siempre y cuando se detecte. Están brindando información a los jóvenes para que ellos conozcan todos los medios para prevenir un contagio de VIH. Todos sabemos que es a través de la sangre infectada, que puede ser de la madre al hijo, por la relación coital, por las jeringas infectadas. Entonces, tomar todas las medidas de prevención necesarias para que no haya más contaminación de VIH. Entonces, se invita a toda la población, les encargo a todos que hagan esa difusión para poder prevenir. En este año está dirigida más a mujeres embarazadas para que se hagan a tiempo la prueba de VIH y estén tranquilas. O bien, si por alguna razón se detectara esta contaminación, pues llevar una calidad de vida bien tratada, bien cuidada, que le permite extender su tiempo de vida y de buena calidad. Es cuanto, compañeros. Gracias, presidente. Pues, acabamos de aprobar hace unos momentos la obra de Papalutla con una inversión de 80 mil pesos. Pues, esperar que se ejecute lo más pronto posible y solicitar nuevamente que ya se empiece a ejecutar el paso vehicular de la colonia Aviación con la colonia Santa Fe. Me consta que usted ya ha girado la instrucción para que se empiecen a hacer los trabajos. Desafortunadamente, Tesorería, pues, no han dado los vales, según me dicen las personas que lo van a ejecutar. Pues, digo, esta obra sí ya viene desde febrero, ¿no? Entonces, ojalá y no nos vayamos el año sin estrenar. Es una obra que se ejecuta en muy poco tiempo. Las personas que lo van a hacer hablan de tres semanas, en caso de que haya material. Y, pues, usted ya conoce la zona, ya había dado la instrucción. Entonces, nada más pedirle, ¿no? Ahí a las áreas para que puedan agilizar esta obra que, pues, ha estado detenida un buen ratito ya. Sí, los baños de Papalutla empiezan la otra semana y la del puente que menciona empezaron hoy. De tal manera que las dos obras se concluyen este año, en este mes, ¿sí? Bueno, ya viene otro mes, pues. Bueno, pues, ¿sí, maestro? Bueno, compañeros, nada más para recordarles que la próxima sesión, de acuerdo a la propuesta de la Comisión de Patrimonio, es el espacio para que aportemos propuestas de modificación, rectificación, complementación, y si alguno considera que hay fundamento, ¿verdad?, para su derogación, pues, se haga presente en esta sesión de Cabildo. De lo contrario, pues, continuaremos con la vigencia del mismo. Ya oyeron, compañeros. Tienen las 3 horas o 40 minutos de este marzo de diciembre de 2015, clausuramos esta sesión de Cabildo. Pasen todos un buen día. Bueno, 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 bueno Gracias por ver el video